¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Mira, solamente dejaré esta reflexión. ¿Sabes cuánto era mensual lo que iba a ganar esta persona? 478 mil pesos más. 478 mil pesos más. ¿Qué te parece eso? Es que... Yo tengo un rollo con el tema de la plata. Para mí, la plata no tiene... No tiene un... Como que no tiene valor en estas cosas. O sea, acá no es por plata. Acá hay vidas humanas. Aunque hubiera sido... Hoy, no, voy a hacer esas horas extras y voy a ganar millones de dólares. Ni siquiera por eso podría entender yo... Este es mi punto de vista. Ni siquiera por millones de dólares podría entender... Oye, hagamos un incendio para que tengamos horas extras. Nos transformamos y somos millonarios. Sí, loco, pero para. Y las consecuencias se van a quemar casas. Vamos a unir gente. ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con los árboles? No sé, pero yo voy a ser millonario. O sea, es una mirada tan egoísta. Es una mirada tan monetaria. Es una mirada tan materialista. Y súper como individualista. Como que soy yo nomás. Y lo que pase, me da lo mismo. Entonces, yo voy a tratar de ayudar, provocar este incendio para yo obtener plata. Lo que marca Pablo. 400 y algo. Aunque fueran millones de dólares, yo no lo entiendo. O sea, para mí la plata acá no tiene ningún valor. Ningún valor. Porque se está jugando con la vida de la gente. Acá hay 137 familias que todavía lloran. Hay gente que todavía no tiene su casa. Hay gente que con las lluvias tuvieron que dormir en carpa todavía. Porque no se han preparado las casas. Porque no están las casas listas. Y que por 400 lucas, por 200 millones de dólares. No. Yo creo que la cosa no va por plata. Y así lamentablemente lo hicieron, Pablo. Justamente, y de hecho, eso es lo que argumentó también en la audiencia. Esto fue el día sábado, CEPU, cuando se genera esta audiencia de formalización en contra de estas personas. Por uno de los delitos más graves que tiene nuestra legislación. Estamos hablando de incendio con resultado de muerte. 137 víctimas. Pero además estamos hablando de más de 10.000 familias que resultaron afectadas. Son cerca de 9.800 casas. Las que quedaron prácticamente destruidas por completo. De ahí, además, obviamente, contar los dramas familiares de cada uno. Es realmente algo trágico lo que se vivió durante febrero de este año en la región de Valparaíso. También, si lo llevamos a la magnitud de este incendio. Cerca del 34% de Viña del Mar se vio afectado por el fuego. O sea, no es algo menor. Estamos hablando prácticamente de un tercio de la ciudad que se vio envuelta en este problema. Y que, en este caso, fue una conversación que tenían hace varios meses. Cerca de cuatro meses entre estas dos personas. Estamos hablando de Francisco Mondaca y también Franco Pinto. Recordemos que todavía están, obviamente, en un ejercicio. Están todavía en un juicio. Así que estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir. Pero, ¿cuáles fueron las pruebas que expuso el Ministerio Público? En este caso, la fiscal regional de Valparaíso en conjunto con el fiscal dedicado a los incendios. Es que estas personas habrían concertado algún tipo de reunión durante algunos meses. Cuatro meses aproximadamente. ¿Y cuál fue la decisión o al menos el planteamiento de uno? Los incendios están muy fomes. Ahí parte toda una conversación. Posteriormente llega otro, que en este caso es Franco Pinto, y le dice que ellos ganan dinero si aumenta la temporada de incendios. Acá esto es generalmente entre diciembre hasta febrero del pic de estos incendios. Y hasta ese momento, el día 2, no se habían generado mucho más allá. Habían incendios claramente en algunas zonas. Pero, además, apuntó, y tenía esta información privilegiada, que el día 2 de febrero estaban las condiciones reunidas prácticamente en su totalidad para generar un incendio de proporciones. Se entrega este conocimiento, lo que estamos viendo también en imágenes. ¿Cuáles son estos dispositivos incendiarios? En este caso, un cigarro con fósforos a su alrededor y hilo de volantín. Algo que compró este voluntario de bomberos, en este caso ya ex voluntario de bomberos, y que termina, en este caso, en cuatro sectores de la ruta. 68 y de las 718. 68. Acá arroja estos, pero son los últimos dos, estos focos de incendio que terminan por descontrolarse, y ya la historia que lamentablemente todos conocemos. Así que de ahí en adelante surge esta investigación, como te mencionaba, y que incluso lo exponen a través de sus redes sociales. Franco Pinto, a través de Instagram, por ejemplo, publica El Señor del Fuego. O sea, está en medio del fuego, están combatiendo el fuego la gente de CONAF, y él se saca una fotografía. Esto, insisto, llamó la atención de muchos el comportamiento de esta persona, además, obviamente, de lo que había establecido, y que fue parte de la declaración que prestó Francisco Mondaca, este voluntario de bomberos, en ese momento a la Fiscalía. Así que, mira, para todo lo que se está viviendo, quiero que pasemos a escuchar las declaraciones de la Fiscalía respecto a este caso. Esa es una información en la que todavía hay que profundizar. En la investigación tenemos por delante un plazo de seis meses que nos otorgó el tribunal, y por lo tanto, es algo en lo que vamos a ir avanzando, porque si bien teníamos información previa respecto de la posible actuación aquí de más de una persona, un detalle tan preciso respecto de si efectivamente se puede dar cuenta de una motivación ligada fundamentalmente a un aspecto económico, es algo en lo que tenemos que seguir avanzando. Claro, y de ahí, obviamente, obtener el máximo de registro por parte, en este caso, de la planilla de CONAF, con esta persona, Francisco Franco Pinto, bien digo, de un hombre de 31 años, el que estaba encargado de manejar los camiones al JIVI, y también era brigadista, o sea, ahí estaba cumpliendo una doble función, así que hay que tener atención respecto a esto. Se fue viendo, además, dentro de toda esta información, como te comentaba, por parte de la Fiscalía, que entrega CONAF respecto a las ganancias. Antes que parta la temporada, en horas extras, se podía generar 20.000 pesos, 40.000 pesos, pero ya cuando llegaba diciembre, enero y febrero, esto terminó aumentando y quedó de manifiesto, aumentado al momento de generarse este incendio, que al segundo día, el día, en este caso, 13 de febrero y el 4 de febrero, él comienza a grabar. Estamos combatiendo el fuego, con canciones, estaba muy animado, pero de manifiesto sabía lo que había sucedido, porque ya había incluso tenido esta conversación con Francisco, este voluntario de bomberos, que llegó al incendio también. Era parte de la décima tercera cuartel de bomberos de Valparaíso, del sector de Plasilla. Ellos vivían muy cercanos. Entonces, ahí tener que ver el tema de la investigación, cámaras de seguridad, si hay algún tipo de registro. Hoy día ya la Fiscalía cuenta con los teléfonos para tener algún tipo de conversación, pero que incluso Francisco lo declaró a la Fiscalía al momento de ser detenido. Y ahí está gran parte, incluso, de estas pruebas que llevó al tribunal a decretar esta prisión preventiva y un plazo de investigación de al menos seis meses. Así que hablamos con la Ministra del Interior respecto a esto, de lo que está sucediendo y cuáles son los protocolos que se van a llevar a cabo respecto a la elección de las personas que van a trabajar en esta institución, como en este caso es CONAF. Así que pasemos a revisar esa instancia. En el caso de Viña, este sospechoso estaba identificado hace bastante tiempo, pero la investigación tomó varios meses más con la perspectiva de tener pruebas más contundentes, de tener mejor armado el caso. Ciertamente, ambas instituciones están aún más alarmadas y preocupadas que todos nosotros. Eso va a traducirse en medidas, digamos, elevar los estándares con los cuales se controla el personal en su ingreso y en su mantención. Y las consecuencias son tan devastadoras, tan dramáticas, que va a ser necesario hacer una modificación y mejoramiento de esas medidas que actualmente existen. ¡Alerta! Bueno, cuando yo me enteré de esta noticia, lo primero que pensé era en lo que está diciendo la ministra del Interior, que era vamos a mejorar los protocolos de ingreso. ¿Por qué fue lo primero que pensé? Tal vez no con esa elegancia que lo dice la ministra. Yo dije, ahí ahora van a arreglar cómo van a entrar los bomberos. o ofrecerse como son voluntarios. ¿Por qué lo pensé? Porque nosotros, lamentablemente, como país, y yo me involucro acá, yo soy parte de este país. Siempre es después de. Siempre vamos después. Entonces, ¿ahora qué es lo que quieren? Rearmar el protocolo para que la gente tenga antecedentes o que el escáner que le hagan a las personas sea mucho más fino, más sensible, para que ingresen a bomberos o ingresen a CONAF. Eso es lo que van a hacer, el protocolo. ¿Ok? Un protocolo distinto, con más sensibilidad. Pero para eso, ¿qué necesita bomberos? ¿Usted cree que a bomberos no le interesa hacer protocolos? Sí le interesa, y lo hacen. Y lo hacen. Pero ¿sabe lo que cuesta también pagar? Una consulta. Bueno. Entonces, si se le exige esto a bomberos, hay que darle los recursos. Desde Arica a Puerto Williams, hay que darle los recursos para que todos los bomberos puedan hacer esa pega y hacerla bien. Y de manera prolija. ¿Ok? Porque acá estamos reaccionando antes de... Pero para eso se necesita plata. No exigir, exigir, no. Sino que pongámosle plata a bomberos para que bomberos puedan tener esto. Y lo otro, Pablo, hablemos de penas. Entonces, ¿qué castigos? ¿Y son solo estas dos personas involucradas ya? ¿O hay más personas también que están olfateando, mirando que podrían estar involucradas acá? Justamente, Sebu. Mira, de hecho, esto es muy importante lo que estabas preguntando tú. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no descarta la participación de otras personas. Esto, insisto, es un plazo de investigación de seis meses. Pueden ocurrir y también pueden aparecer nuevas informaciones. ¿Cómo cuál? Es que incluso Francisco, el bombero, había sido posicionado en otro incendio. Había sido posicionado de los 15 incendios últimos en 14. Pero también este dispositivo, que es este dispositivo artesanal, que, insisto, es un cigarro con fósforo, ya había sido descubierto en otra ocasión. Ya lo habían visto en otro incendio. Entonces, a lo mejor también había participado en otros hechos. Ahí va a aumentar claramente si esto afectó o no a gran parte de la población en esa ocasión. Pero lo que es hoy día, que en este caso es el mega incendio que todos conocemos y que cobró la vida de 137 personas, arriesga una pena de presidio, en este caso, perpetuo. Fácilmente. O sea, de 15 años hacia arriba. Eso es lo que arriesga. De hecho, lo hemos ido consultando a expertos, a también incluso la gente de la delegación presidencial, que fue parte de la querella que se presentó en contra de estas personas. Y de hecho, creo que pasemos a escuchar estas declaraciones para entender a qué se arriesga y además, ¿cuáles son las querellas que se están entablando en contra de estas personas? Este es un punto de partida muy significativo para comenzar un camino hacia la reparación, hacia la justicia de muchas familias, de muchos de nuestros vecinos y vecinas que fueron afectadas por este delito. Por cierto, también, ¿cómo podemos hacer conciencia de cómo personas negligentes o personas con intencionalidad pueden llegar a dañar tanto? Ustedes saben, en la región de Valparaíso prácticamente el 100% de los incendios forestales están provocados por las personas. Por tanto, requerimos de mayor conciencia, de mayor cooperación. En este caso, la figura aplicable en la que se contempla en el artículo 474 del Código Penal incluye el delito de incendio con resultado de muerte al que se le establece una pena de presidio mayor en su grado máximo, es decir, 15 años y un día a 20 años a presidio perpetuo, en la que también se deberá de considerar todas las diversas atenuantes y agravantes con respecto al caso. Lo complejo es determinar y lo que la fiscalía deberá acreditar es que los hechores hayan previsto la posible afectación de personas, es decir, hayan conocido cuál iba a ser el curso del fuego. ¡Alerta! Importantísimo, Sepo, entonces solamente para finalizar, entender que estas personas se encuentran en prisión preventiva, están acá en la región metropolitana, en la cárcel Santiago 1, ya ambos salieron de las instituciones, en este caso de CONAF y también de bomberos, estamos atentos a esta investigación, son seis meses, harto tiempo obviamente para saber cuál fue puntualmente la motivación de estas personas, al menos ya están estas declaraciones, pero además si habrían participado o no en otros incendios. bien, Pablo, sí, sí, no, no, heavy, heavy, heavy. Amigo mío, le mando un abrazo, gracias por todo, conmigo siempre, un gustazo. Yo lo único que les quiero pedir, y esto se los pido en súper buena onda como ciudadano, acá no ensuciemos a bomberos, no ensuciemos a bomberos. Acá, a los que hay que castigar, hay que castigar, a los que hay que sancionar, hay que sancionar. Son uno, si son dos, si son tres, pero no ensuciemos a bomberos, porque lo que habitualmente sucede es que cuando hay una persona o un acto que involucra a una institución, en general, el correo de las brujas te empieza a llevar a que todos son así, todos son así. Y eso a mí me parece que sería súper injusto con todo lo que hace bomberos permanentemente, con todo lo que ha hecho bomberos en su historia. A bomberos hay que cuidarlo, hay que respetarlo y hay que sancionar a quienes están jugando hacia otro lado, los que juegan otro partido para afuera. En la CONAF también, en carabineros también, en la PDI también, que lo hemos visto, lo vimos con el jefe de la PDI. Lo estamos viendo con 12 carabineros también involucrados ahora, agárrenlos para afuera y con sanción, pero no por eso manchar a toda una institución. Ese es mi único y humilde llamado desde acá. a bomberos que se juega la vida por nosotros en cada incendio, no le peguemos con un palo en la cabeza porque sería absoluta y completamente injusto.